Por instrucciones de nuestro titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el licenciado Eugenio Segura Vásquez, se presentó ante el equipo del trabajo el maestro Paul Andrés Polanco Samaniego, como nuevo subsecretario de Crédito y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para dar continuidad a las acciones encomendadas por nuestra gobernadora Mara Lezama.